hay quien nunca estaba en un montón de gente y mire hasta contando la historia de la gemela y todo es y pero hoy porque son amigos que están en la niña tan grande porque la misa no importa la estatura ni la economía ni la violenta para que hay que no son de aumento la de henry samba seguramente tienen momentos ya así no normal es normal y el de maestro o de abogado como usted y por qué sacar a mi boca y muchas canas un accidente No sé, y como ya no lo hubo. Póngase en las camas, yo por eso no voy a comprar. Se va. Siento que me voy a comprar. Sócala, usted me acaba de... Ahí como nosotros, que no estábamos chocos, como chocó, yo creo que... Mira cómo es. Va que no estaba. Así va algo así, se va a ver la tuya, miren. El techo. El techo, pues, al menos. Ah, no, es arquitecto, no es como la tuya. ¿Qué es así? ¿Este es normal? Ya son las cinco, Norma. Pero yo no veo a aquellos aquí. Yo no veo. No veo a ningún equipo. ¿Qué dice? No tengo registrado, ojo, dice el que... No, yo no estoy viendo registrado, nomás que no van a ver. Pero podemos armar dos equipos nosotros. Los hombres contra las mujeres. A ver. Así como aquella viva, de que los que no jugamos porque somos maletas contra las mujeres. Sí, sí, sí. No sé, no sé. Y aún así, seguro que nos ganan. ¿Usted no va a entrar ahora? Ah, cómo, que no, hija. Nos vamos a echar un partido. Hola. ¿Quiénes? Aquí estamos los porteros. Los maletas. Hola. El equipo maleta contra chicas. Nos vamos a echar un partido. Sí, sí, claro. Vamos a echar un partido. Vamos a echar un partido. Los maletas. No, porque se deja meter goles. Hoy no vengo golpeado, mire. Eh, vos, sapo. ¿Vos sos como el de la selecta de antes? ¿Cómo? Que se vendían, mire. Ah, se vendió. Por piste. Lo chistoso que era la gente a mí le pagaron. Le hicieron cada vez de los sumidos heridas. ¿Y qué ha pasado? Sí, se defiende. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por vestirse, por vestirse, por ponerse el calzón y aquello. Ah, es que como le queda muy, le queda muy apretadito a... Uy, no, ve ahí. New Balance. ¿Sabes lo que más me gusta? Estaba progresando. Sí, sí, hace menos calor, ¿verdad? Yo por ahora cuando estaba lloviendo el otro día, mire, debajo la lluvia estuvo lloviendo. Ay, calor. Ahí está, ¿eh? ¿Quién es ella? Ah, ¿saben qué? ¿En qué la regamos, eh? Que no trajimos árbitro. ¿Otra vez? ¿Yo puedo ser árbitro? Yo no favorezco a ninguno. No, no se puede. No hay árbitro, ¿verdad? Tiene que ser árbitro y que no será de nada. Ni pito. Pero aquí hay ayuda de amarillo, mire. Todos los que eviten de amarillo. Pregunta a la señora si conoce a alguien que venga ahorita. Sí, porque sí. Que venga a partir a que venga a pitar los dos partidos. Es que usted no pita. No, es que no es lo mismo. No, es que tiene que ser alguien que sea afuera. En los juniors, como la lluvia no empezaron de árbitro. Deje si es árbitro, bueno que no sé qué. En los comentarios. Sí, le da gama. Sí. Es que es árbitro. No, no, no. Sí, por otro. Sí. 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 Y si usted dice rela... Ah, que es Crucito, te lo presentes. Aplastalo, puedes regalar lo que te dejó. Mira, te los voy a presentar, ellos son a Plaga. Mucho gusto. Hola, Crucito. No lo conozco. Entonces sí hay algo. Entonces, Crucito, ¿desde cuándo te gustó la Bessie? ¿Has visto las fotos de Instagram de ella? ¿Has visto las fotos de Instagram de ella? No, 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 no. Y había hecho un TikTok él con él, donde salía él primero y después las fotos de ella. Oh, sí. Ajá, claro que usted va. Ajá, enamorada. Es que la Bessie, Bessie, yo te conozco, obra, yo te veo carita como enamorada. Está enamorada. Está nerviosa. Este, ay, lástima que está. Vea, 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 venga, vea. Venga, también usted, Fátima, vénganse. Vea. No, usted dice que porque la Bessie me conoce, me va a decir. Pere, 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 no hable nada todavía. Vea, usted conoce a su mejor amiga a la Bessie. Bueno, no sé si para usted es la mejor amiga, estaría difícil que sea ella la mejor amiga suya, pero bien. ¿Cómo me ponen? Vaya, usted la conoce desde niña, va. No creció nada, pero, nada, desde que estaba pequeña de edad. Fíjese que este muchachón que anda por acá, como que tienen, hay una conexión y ella se ve como, yo le veo como un carita de enamorada también, mírenla. No. No. Ve cómo la defiende. Fátima, ¿usted qué dice? Pero ella está volcando a ver a él. Ah, ¿qué es otro? ¿Usted qué dice, Fátima? No está enamorada a la... Ah, es que dice la Bessie que ella no se enamora, ella nomás va al mandado, dice. No, pero ella dijo que la conoce. ¿Y cómo, Bessie, te acordás como dijiste que a ver, que se enamora? Fíjese. Ah, entonces vos estás, vos estás firme en lo que vos crees. No siempre, va, porque a veces sí me equivoco. ¿En qué aspecto? Es que a veces cuando yo... Te he enamorado alguna vez. Te he enamorado. Alguna vez sí me he enamorado. ¿Cuándo? Sígueme, sígueme, sígueme o ya no. Todo es cierto, es cierto. Sí. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme como la palma de mi mamá. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Y la muchacha que anda por ahí es la prima. alguna otra razón que no le podrá dar un beso a él porque una porque porque tiene COVID Cállate pa' malo y otra porque tal vez su prima le diga no con ella no y no se que va si o no? Prima que le déjame ¿Te das permiso Prima? ¡Vaya! 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 Él dice que no quiere y entonces... ¿Dónde está usted a los hombres? ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Vos que no lo quiere pa'? ¡Ariesgaste hombre! ¡No quiero! ¡Ves! ¡Ves! ¡Te lavaste los dientes antes de salir pa'? No, no, es de pillón ¡Ah! ¡Azafa de tortilla! ¿Ves? Es lo que te gusta vos pa'? ¡Vome! ¡Vome tortilla! ¡Voy campero! ¡Ah! Y ayer comiste voy a campero ¡Sí, ayer comiste! siempre ha dicho que la vez y la vez y en su cruz verdad ves y qué significa eso para vos pero los imposibles se llegan a veces quien es inteligente porque la dejo cuando vino y cuando llegue lo que dice el diablo mientras andan en el salvador al soltero dice dice aquí el diablo como ya le falta poquito en el salvador anda solterito y mira todo rojito requemado anda es cierto es va muy seguido la barra y bici vamos seguido la barra él va muy seguido a la barra y claro qué será y y el lunes ahí anduvo pues no todos nos dimos cuenta que andaba el lunes que se metan a jugar para mientras pues si entonces besi porque te veo así como nerviosita como diferente a otras que quien te va a conocer más ella en los vídeos quien te va a conocer más que yo en los vídeos mira cuando viene alguien de donde sea que venga vos no te comportas y bomba lo abraza aunque este día que está comprometido que le decimos yo que te quiero a vos no quiero a tu mujer porque hay algo más una conexión cuando te quedas viendo y dice esta nueva vez